Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asash. Voy a hacer medicina alternativa japonesa todas en América y todas las personas. Habla español, todo el mundo también. Primero, suscríbete a mi canal de YouTube. Aquí dicen suscribir, ¿verdad? Para compartir mi conocimiento y compartir mis ejercicios para ayudarte. Tenga salud y belleza. ¿Y te gustó este video? ¿Se sentiste mejor? Por favor, me das dedo gordito. Ya, no te olvides. Y tengo segundo canal, se llama Universidad de Medicina Alternativa Japonesa. Estoy compartiendo mis técnicas y algunas técnicas y métodos de mío, de mi medicina alternativa que estoy aplicando mis pacientes en mi clínica. ¿Quieres aprender mi medicina alternativa japonesa? Por favor, suscríbete a este canal también. ¿Ok? El tema de este video es Doctor, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Pero usted sabe, tienes que hacer porque nosotros todos los días estamos ganando edad. Estamos sentado, parado, manejando. Si no hacemos ejercicio, van a hacer rigidez y subir de ese peso, van a la circulación. Bueno, lo sé, yo lo sé, doctor, pero tengo que hacer muchas cosas, mi familia, mi trabajo, no tengo tiempo. Para esas personas, para la gente, no puedes seguir ejercicios. ¿Por qué? Aburrido, aburrida, nada más tres días seguidos, después, olvida. Yo te recomiendo este ejercicio. No damos un movimiento, un minuto, movimos columna, costilla, homoplato y tener flexibilidad de cadera y manguito, incluido todo. Pruebas. Si te sientes, necesitas ejercicio. Necesitas ejercicios. Quiero caminar, pero, ay, es mucho calor, no puedes caminar. Tienes que hacer ejercicio, pero, ay, no tengo tiempo. ¿Quieres ir al gimnasio? Ay, pero mucho dinero. Pruebas esta. Incluido todos. Y nada más un minuto. Pruebas. Nada más me regalas un minuto. Y hacemos juntos. Todos los días de este video, pruebas. Vas a sentirme ese dormir mejor, digestión mejor, se siente más flexibilidad, trabajando los órganos, circulación mejor, trabajar mejor. ¿Está bien? ¿Sí? 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 Y después hacemos juntos, lo damos un minuto. ¿Ya está? ¿Estás listos? ¿Listos? ¿Listos? ¿Ok? Primero, la cama o sofá. Está bien. Lugar incómodo. Sentar así. ¿Sí? ¿Está bien? Esquerra, derecha, esa, arriba. Está bien. ¿Sí? Y juntando manos, acá hablando así. ¿Sí? Y codo, pegas a rodilla. ¿Está bien? Y levanta su codo. Así. 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 Movimiento así. Y otro te voy a decir, respiración. ¿Sí? Para estirar, exhalar. ¿Entendiste? Ese nada más un minuto. Ahorita yo te dije, posición no importa. ¿Sí? Pero, punto es respiración y estirar columna y levantarla como plato. Está usando espalda, cadela, como plato y hasta manos. Este ejercicio van a utilizar centro de cuerpo, aunque compacto, este ejercicio compacto, siempre, pero van a utilizar cuerpo todo profundo. Por eso, necesitan nada más un minuto. ¿Está bien? Entonces, hacemos juntos. Ok. Vamos a empezar. Un minuto. Un minuto. Estirando. Más que posible. Estirar. Levantar. brazos homoplatos. Estirando la espalda, confirmando sus movimientos. Otro 15 segundos. ¿Cómo sentiste? Bien, ¿verdad? Tal vez mucha gente no puede pegar la cola y rodilla significa que necesita más ejercicio. Todos los días pruebas y todos los días tratas. Este ejercicio exactamente está moviendo músculo profundo. Tenemos dos músculos para mover la articulación y sostener postura. Este ejercicio está estimulando los músculos de sostener postura. Por eso menos tiempo hay más efecto. ¿Está bien? Y si se siente rigidez tratas tres días, cinco días, una semana, dos semanas, exactamente ese. Van a empezar tocarse. Porque este estiramiento es no como movilidades. Entonces, pues, estás siguiendo puede tener efecto. ¿Entendiste? Significa es cuando hacemos ejercicios a veces rigidez, ¿no? Nosotros no podemos tocar de pie o de ese piso. No este tipo de menos flexibilidad. Exactamente. Centro. Nuestro centro. Por eso, si haces bien, correcto, aplicas bien su respiratorio, van a tener efecto bien y vas a sentir ese más rápido efecto. ¿Está bien? Obvio, te voy a enseñar extra tip. Extra tip es forma de los pies. Si quiere o si puede, así haces. Ese también puede estirar cadera. O otra persona así cargando mariposa abriendo haces cuando está abriendo más van a estirar más cuerpo. Si quiere tener más efecto o usted está haciendo ejercicio de yoga yo te recomiendo más esta porque puedes sentir ese más sacro derecho y puede estimular cadera y eso te va a ayudar por ejercicio de yoga también. ¿Ok? Entonces, tú viste este video hasta el final. Yo quiero que te sientes mejor y nada más un minuto me regalas al día y vas a sentir mejor y dormir mejor comer bien y metabolismo bien significa es sin querer disminuir grasa. ¿Está bien? Eso yo quiero compartir muy feliz así es medicina alternativa japonesa siempre tratamos nuestra salud nuestra belleza hacemos mantenimiento y prevención juntos así es mi medicina de medicina alternativa japonesa muchísimas gracias arigato gozaimashita me mandas comentario adiós